Bien, ayer es bien sabido para muchos porque tuvimos, los que tuvieron la oportunidad de observar ese partido en la noche, el partido estelar donde a nivel de lo que es la Serie del Caribe, el equipo de los Toros del Este representando a la República Dominicana, obtuvieron una victoria importante y simbólica también frente al equipo de Puerto Rico. ¿Y por qué decimos simbólica? Porque la importancia no era tan alta ya que ya estábamos clasificados. Y como quiera, si tú clasificas entre los primeros cuatro, como quiera tienes que tener un partido de semifinal que es de muerte súbita. Si tú ganas ese, aunque hayas quedado en cuarto, pero si ganas el de hoy, pasas a la final, que es el de los partidos importantes. Los últimos dos partidos son los más importantes, por decirlo de esa manera. Pero el término simbólico lo utilizamos porque siempre hemos sido rivales directos de la hermana isla de Puerto Rico, en diferentes disciplinas deportivas. En voleibol, claro, en voleibol abusamos. Va a sonar fue lo que digo, sí, pero en voleibol abusamos. En baloncesto no tienen la medida, sí, porque en ocasiones nos hemos apretado, teniendo buenos conjuntos, pero en baloncesto, pero en béisbol, la quiquiña siempre ha existido a lo largo de la historia. Ayer estuvimos mencionando inclusive de que, y gracias a los amigos oyentes que están pendientes de este espacio de mañana deportiva, que el partido número 100 de por vida sería el Caribe de enfrentamientos entre República Dominicana y Puerto Rico. Ayer una victoria donde el lanzador abrió Raúl Valdés al inicio trató de evitar, porque fueron muchas las oportunidades, hay que decirlo, muchas las oportunidades que tuvo el equipo de Puerto Rico, de poder anotar carreras, pero sacó de abajo el picheo y pudo salir de tantas situaciones que se presentaron. Jordan y Valdés Pim fue el héroe ofensivo de ese partido, donde con jorrón y doble empujó las cinco carreras del equipo de los Toros del Este. Las cinco carreras. Y el partido finalizó con una actuación de salvamento del señor Ramírez, quien sacó de abajo porque tenía dos corredores en base y pudo sacar de abajo y lograr ese salvamento para derrotar entonces cinco carreras a cuatro a nuestros vecinos de Puerto Rico. Con esa victoria, con esa victoria, entonces nosotros nos quedamos ya en la primera posición, pero yo voy a hablar muy claro, yo voy a hablar muy claro. Y va a ser una gran cosa que estemos en el primer lugar. Yo lo digo así porque, si perdemos hoy, si perdemos hoy, ¿ya? De nada, de nada valdría, de nada valdría o de nada ha valido el tú estar con un excelente récord en los primeros partidos, en esos primeros cinco partidos, si después vas a perder el partido del dinero, que es el día de hoy la semifinal, donde entonces con una victoria pasarías a la final que sería celebrada el día de mañana. Conciencialmente, como cosas de la vida, cosas del destino, tendremos otra vez enfrentamiento contra Puerto Rico. Pero, contrario a lo que fue ayer, desde que Puerto Rico fue el equipo home club, nosotros, como República Dominicana, seremos el equipo home club, porque como quedamos en la primera posición y el equipo de Puerto Rico quedó en cuarto, nosotros tenemos la opción. Además de eso, nos combinó de cierta manera porque el que quedara en la posición 2 y 3, como quedó México y Venezuela, estarían jugando en la tarde. Puerto Rico, como sede, se había estipulado a nivel de las reglas de que como Puerto Rico es sede, estaría jugando, sin importar la posición en que quedara, estaría jugando en la noche. Y como Puerto Rico quedó cuarto y nosotros primero, es decir, teníamos que enfrentarnos con ellos, estaremos jugando en la noche, lo cual es un punto, un beneficio en todo el sentido de la palabra. Es un beneficio en todo el sentido de la palabra. Ya que tuvimos un partido de noche, tenemos el día para descansar y así poder reunir todas las fuerzas necesarias para competir este día a las 8 de la noche. ¿Qué decir de ese partido? Un partido con muchas alternativas. Todavía nosotros como equipo, imagínate, estamos ganando, pero no hemos visto en todo lo que tiene que ver la alineación una ofensiva que tú digas es una mega ofensiva súper sólida. Dos o tres que han estado ligando y eso ha sido importante. Pero vamos a ver si definitivamente el despertar de ese equipo se da también ya en el día de hoy con esa buena actuación que tuvo Valdez Fink, lo cual de verdad fue muy probable. Además de eso, no solamente Valdez Fink, sino también el señor Ramírez que ayer logró un salvamento súper importante porque tenía corredores en base y pudo sacar de abajo para lograr esa victoria, ese salvamento. A propósito de eso, gracias a nuestro amigo y hermano Satosquite Herrero, tenemos una entrevista con el cerrador del día de ayer por el equipo de República Dominicana acá en Mañana Deportiva. Ramón Ramírez, cerrador del equipo dominicano que acaba de obtener su cuarta victoria en esta serie del Caribe San Juan 2020. Te vende Ramón un gran salvamento a pesar de que se te envasaron dos corredores. ¿Qué me puede decir esta victoria esta noche y ese salvamento? Bueno, primero dar la gracia a Dios que me mantiene en salud. Yo creo que el equipo entero es parte del juego, ¿sabes? A veces van a llegar momentos difíciles, pero hay que sacar de abajo para poder ganar. Ramón, Rivera te da el hit, avanza el corredor a la tercera, luego viene Ossi Martínez. ¿Con qué trabajaste ese turno a Ossi para dominarlo con el elevado a las manos de Junior Lake? Bueno, verdaderamente lo que pensé fue trabajar con la recta, pero simplemente bajito, mantenerme bajito para poder sacar lo que pasó, un fly o un rolling y así pasó. Ramón, estuviste también cerrando el partido de Adier. ¿Hoy está dispuesto a lanzar todos los días? No, yo estoy dispuesto a lanzar todos los días, yo creo que el lindo lo sabe y gracias a él que me ha dado la confianza de ser parte de su cerrador, donde tenemos un estelar de pitch aquí que son cerradores también. ¿Qué te parece precisamente el trabajo hoy de Jan Maríñez, dos entradas y un tercio, luego vino Karel con una entrada bastante buena, luego el Jumbo Díaz y posteriormente tú, ¿qué te parece el relevo del equipo dominicano? Yo creo que es maravilloso, es como te dije, tenemos un relevo increíble, simplemente no soy yo cerrador, sino tenemos un elenco grandísimo de cerradores, ahí tenemos a Bipo, tenemos a Bá, tenemos a Jumbo y un sinnúmero de muchachos que son buenos y yo sé que pueden ser igual que yo y estamos en eso. No luce indicar Ramón que vamos contra Puerto Rico mañana, ¿estás preparado para asumir ese reto? ¿Cómo afronta todo esto? No, estoy preparado, yo siempre estoy preparado, gracias a Dios, porque Dios me da la salud para eso. ¿Cómo viste el equipo en sentido general puertorriqueño? Yo creo que fuerte, fuerte, pero es parte del juego, ¿sabes? Creo que nosotros podemos hacerlo dominicanos y no portadores. Gracias Ramón. Ramón Ramírez para mañana deportivo. Muchas gracias a Satosky, o sea, gracias a Satosky que está allá en Puerto Rico, está en Puerto Rico, comiendo a Capuria, el hombre está, va a venir gordito. ¿Apia? No, 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 no está en Tafia, está trabajando, está trabajando fuertemente. Saludos para el Sato. Ya ahí lo dijo, Ramón Ramírez lo dijo bien claro, es decir, el relevo, Jumbo Díaz que ha tenido un excelente trabajo, Yamaríes también que lanzó dos episodios, es decir, un relevo impecable por el parte del equipo de los Toros del Este representando a la República Dominicana y creo que es parte de la clave de lo que ha sucedido hasta el momento. Tenemos una entrevista también pos juego del señor Jordani Valdespín gracias al departamento de prensa de los Toros del Este. Adelante, Alexis Dojas, acá. República Dominicana, Jordani. ¿Algunos ajustes importantes? Bueno, sí, mira, primeramente lo doy gracias a Dios y tú sabes que el juego se basa en ajustes y nada, tú sabes, como vengo diciendo, no estaba en el Aino y simplemente lo que hice fue prepararme positivamente, agarrado de Dios y yo creo que no fui yo que hizo el trabajo sino República Dominicana dándole gracias a los Toros también por traernos esta gran experiencia aquí y de verdad que nos sentimos contentos cada uno de nosotros. no es la primera vez que sale de un elón con cuadrangular, también pasó en la postemporada ya con los Toros del Este. Cuéntanos de los ajustes que tú haces para salir de esos momentos cuando las cosas no están saliendo como tú quieres. bueno mira, tú sabes que a veces uno se desespera pero no, no me desesperé, simplemente salí a buscar mi picheo a tener confianza en mí porque eran pequeñas cositas que estaba haciendo en el Jornal y mi Jirinko, oye, Julian Yang me estaba diciendo que son pequeñas cosas que no me desesperen porque como tú lo sabes estaba batiendo la bola fuerte pero no estaban saliendo el terreno de nadie y de verdad que no me desesperé y me siento contento porque los ajustes en este juego son los que te dan el éxito y de verdad que traté de hacer el ajuste esta noche y más que el estadio estaba lleno y me sentí sumamente o sea, esa energía positiva de verdad que nos hace sentir bien orgulloso. Entonces ahora el equipo de Dominicana se vuelve a enfrentar a Puerto Rico en un partido de muerte súbita que de seguro estará otra vez a casa llena. Prepararse mentalmente para ese encuentro ¿cómo lo hacen ahora? Nada, de verdad que para nosotros va a ser un juego bueno o sea, esperemos en Dios que ya tengo informado que están llenas del estadio y de verdad que esperemos en Dios que sea un juego exitoso un juego un juego un juego de emoción ya que el estadio va a estar full y esperemos en Dios que salgamos todos y que sea Dios quien cubra cada jugador que lo libre de elección y que sea un juego exitoso que nos disfrute la fanaticada y cada uno de los dos países. ¿Algo que le quiere decir a la fanaticada dominicana que está aquí en Puerto Rico sobre todo para que se decida ese encuentro de pelota? Bueno, mira, de verdad que ¿cómo te digo? ¿qué te explico? De verdad que nos sentimos contentos de esta persona dejar su familia dejar sus cojares venir a apoyarnos yo creo que voy a usar la palabra que siempre uso yo creo que el mejor regalo el mejor resultado que nosotros podemos dar a esta fanaticada dominicana es llevándole la corona y de verdad que es algo bien importante para nosotros porque estamos luchando para eso dándole gracias también a los Toros del Este por hacer esto posible llevarnos a lo que esta alegría a cada uno de nuestros corazones y de verdad que nos sentimos sumamente contentos porque es algo que es un apoyo un apoyo infinito de verdad porque siempre nos vienen apoyando y de verdad que esperemos que mañana nos vayan a apoyar igualito que vamos a dar el 100% por la República Dominicana y por cada uno de ustedes bien estuvo yo hablando claro precioso y conciso y es algo interesante en ese sentido ayer la gente porque aquí tenemos un problema en República Dominicana nos gusta hablar de todo si usted no sabe de pelota no habla de pelota me decígale si aquí hay mucha gente que quiere enganchar si usted no sabe de pelota yo no yo conozco lo básico de la política yo no hablo de política no hablo de política conozco lo básico de farándula no hablo de farándula conozco un poquito más de deporte hablo de deporte pero no te pongo a inventar entonces mucha gente pensaba ayer desinformando de que solamente los puertorriqueños eran que iban a llenar ese estadio algo que que era ilógico porque la cantidad de dominicanos que reciben en Puerto Rico es muy alta y por lo tanto por ser un juego premium por ser un juego ya a las 8 de la noche por ser un enfrentamiento contra Puerto Rico la fanaticada dominicana iba a estar también en un alto con una alta cantidad de visitantes de fanáticos en ese estadio y fue así y hoy también los organizadores de la serie del Caribe frotándose las manos y contentos porque para ellos lo mejor que ha pasado es que en el día de hoy ese partido de muerte súbita sea nuevamente contra la República Dominicana porque la República Dominicana que siempre está en el mapa por la cantidad de jugadores de grandes lillas que tenemos allá entonces la gente dice no, espérate es que hay que vencer a la República Dominicana pero este es el partido importante repito este es el partido importante porque es muerte súbita no hay mañana tenemos que ganar en el día de hoy hoy y va Juneski Maya atención va Juneski Maya en el día de hoy usted tiene que ganó el primer encuentro precisamente en un partido que fue muy cerrado la ofensiva mejoró ayer fueron cinco las carreras anotadas vamos a ver si mantiene ese mismo comportamiento y el relevo que ha sido clave en todo el sentido de la palabra puede mantenerse como lo ha hecho a lo largo de todos esos encuentros porque sin lugar a dudas ese relevo ha sido la pieza importante es verdad que hemos tenido ese bateo oportuno antes de ayer que Wilkins Castillo que conectó ese cuadrangular que le dio la ventaja pero entonces el relevo mantuvo a raya al equipo panameño lo mismo podemos decir de ayer el partido contra Puerto Rico iniciando lo que fuera la serie del Caribe con México un partido que fue muy cerrado dos a una es decir se han dado muchas situaciones de partidos súper pegados que si no es por el relevo que hemos presentado otro gallo estaría cantando realmente hay que felicitar el trabajo el esfuerzo que realizó el equipo de Colombia y Panamá que como invitados no tienen todavía el mismo nivel que los demás países en eso estamos muy claros pero por ejemplo esto es pelota trataron de hacer el trabajo no fue que los apabullaron no fue que los sobreanotaron no fue que en momentos determinados dieron la batalla no esos equipos a pesar de ese récord negativo que tuvo el equipo de Colombia a pesar de que apenas Panamá con una victoria fueron equipos que si lograron de verdad el trabajo y yo creo que en las próximas ediciones a nivel de lo que es la serie del Caribe vamos a tener más calidad más nivel y eso será muy importante para lo que es el desarrollo del béisbol en toda esta zona del Caribe y aunque ya no es Caribe solamente porque estamos teniendo representaciones de Colombia que está en Sudamérica pero en esa zona un poco calurosa por decirlo de esa manera y Panamá que está en Centroamérica pero también está en ese entorno caribeño por decirlo de esa manera entonces como mencionamos ayer David Américo Ortiz Arias el Big Papi David Ortiz lanzó la primera bola ayer y manifestó después en una rueda de prensa de que él no descarta en algún momento de su vida poder dirigir un equipo oiga eso el Big Papi dirigir un equipo yo le puedo decir al Big Papi está bien Big Papi bien ahora las nuevas tendencias de los dirigentes son jugadores que no han tenido esa experiencia realmente uno nunca sabe porque yo no puedo yo no puedo decir sin sin tú dirigir decirte que tú lo vas a hacer mal lo vas a hacer mal o lo vas a hacer bien es decir yo no puedo decir ahora porque yo no tengo una una bola mágica como dicen para adivinar el futuro ojalá yo podré adivinar ciertas cosas del futuro no estaría sentado aquí ahora mismo pero vamos a desearle la mejora de la suerte ojalá que no solamente se queden palabras lo que manifestó David Ortiz con respecto al tema de que en algún momento no descarta dirigir en la pelota sería un jugador de ese nivel porque si ustedes se dan cuenta a nivel dirigencial hemos tenido buenos peloteros pero no excelentes peloteros es decir las nuevas generaciones o la mayoría de los dirigentes serán excepciones por supuesto serán excepciones de eso es bien sabido pero mega estrellas por decirlo de esa manera dirigiendo es un poco difícil tu poder verlos que estén dirigiendo mega estrellas a nivel de lo que es el béisbol pero vamos a ver que sucede con David Ortiz que ya lo vemos bien metido en lo que ha sido el entorno a nivel de la prensa y todo lo demás en lo concerniente a béisbol a propósito ya para finalizar esta parte de lo que está relacionado el béisbol ya de manera oficial aunque previamente se había anunciado la semana pasada ya el periódico El Caribe lo había hecho gracia oficial pero ya de parte de Major League Baseball que es la entidad oficial para esto ya se anunció para el 7 de marzo el enfrentamiento entre los Tigres de Detroit y los mellizos de Minnesota Detroit Minnesota Estadio Quisqueya sábado 7 de marzo acá en la República Dominicana desde ahora le digo ustedes hablan mucho si yo voy a ser muy directo Samuel muy directo y franco porque aquí se necesita en ocasiones ser muy claro aquí venimos con una no 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 ustedes hablan mucho mis queridos fanáticos del béisbol y querían un partido de Grandes Ligas acá ustedes van a tener la oportunidad de ver a Miguelito Cabrera de ver a Nelson Cruz jugando a Sanó Jorge Polanco el mercaderario jugando con uniforme de Grandes Ligas es decir todo lo que es Grandes Ligas todo ese glamour de las Grandes Ligas se va a trasladar al estadio Quisqueya entonces a mi no me venga hoy estamos a 6 falta un mes no no lo van a transmitir por televisión nacional desde ahora te lo digo el que no tenga televisión por cable tenga un paquete de Major League no va a ver ese juego y yo soy así eso no es así eso no es así Samuel entonces falta un mes dejen de estar tomando tafian estos días y póngase juntar su dinero para que después no me venga con ñeñeñe limpia su tarjeta de crédito y dé un tarjetazo ese día para que después no me venga con cosas con cosas raras y que no que chingón que yo quería ver a fulano y a mengano o tal equipo ese tipo no vaya a ver el juego de Grandes Ligas si usted no ha viajado a Estados Unidos si usted no ha tenido la oportunidad de ver un equipo de Grandes Ligas en Estados Unidos esta es su oportunidad porque el que haya estado en un estadio en Estados Unidos y lo sabe muy bien cualquier taquilla que aquí usted la aborrece y la deprecia si porque aquí aquí en República Dominicana somos muy nariparada ay no y te dicen ay en preferencia yo arriba ay yo no quiero esa boleta no yo quiero palco te dicen aquí te dicen si al lado de los gerentes los dueños del equipo tranquilo al lado del lugar del club al lado del lugar quieren quieren ahí al lado del lugar pero vaya a Grandes Ligas vaya a cualquier estadio y pida una de esas por ahí donde usted se sienta aquí en el Quiqueya para que usted vea que le van a dar en la familia no en la madre no en la familia le van a dar 50 dólares ya que tiene que ver con binoculares en el Yankee Stadium allá arriba que tú no sabes si la bola fue faul o fair y cuesta 50 5 por 5 25 2500 pues te lo puse el 50 que está un poquito más alto exacto pero y la gente no que Yankee Stadium allá arriba y se tienen una foto que si se caen allá arriba y se tienen una foto con un zoom que si tienen buenos celulares pueden sacar una buena foto entonces aquí van a tener la oportunidad aquí van a tener la oportunidad de ver un partido de grandes ligas el peso no importa es grande liga grandes ligas hermano mío grandes ligas y por lo tanto que vamos vamos dejen de estar vengan a hacer sustafiar y ahorren ahorren como debe ser hay que hacer una breve pausa no no es con Bleacher Hacienda dejen eso que los Bleacher no va a costar 100 ahora si aquí dieron hasta mil pesos por un Bleacher en el último juego Lice y Águila dieron hasta 4 mil y 4 mil 500 porque yo tengo informaciones de primera mano porque conozco gente que ese fue el monto del precio que dio para ver un palco en el juego Lice y Águila que al final no vieron el final porque fue al día siguiente 5 minutos exacto 5 minutos si ustedes dieron ese dinero si ustedes dieron ese dinero ustedes pueden dar dinero para ver un partido de grandes ligas están a tiempo para ahorrar recuerden que las informaciones del béisbol en sentido general llegaron gracias a Ecopetróleo Dominicana Ecopetróleo Dominicana que es una marca comprometida con el medio ambiente nuestras estaciones de combustible están distribuidas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad somos Ecopetróleo tu gasolina Ecopetróleo